Miren, hay un video de un hombre propinándole una golpiza a una mujer, en otro lugar, no es el mismo que ustedes conocen, es otro, otro y otro y otro, todos los días hay uno nuevo y a veces varios nuevos y la gente se conforma con la denuncia y la declaración pública y con la solidaridad y no pasan de ahí, esto irrita a mucha gente, la gente, algunos escriben o dicen en la vía pública que son las redes, este se merece que le den una golpiza, que lo maten, que le metan 10 años, que le metan 30, que le metan 2, las feminitas se conforman con dar declaraciones y nadie construye, hace un planteamiento de solución, lo más que llega la gente es a plantear algo relativo a la sanción, yo he dicho muchas veces, tengo 20 años diciéndolo desde el 2021, desde el 2001, que el tema de esto es que hay que educar a los varoncitos en la administración de la pérdida cuando se separan de una mujer y hay que educar a los varoncitos en la aceptación de la individualidad, del derecho a la individualidad que tiene la mujer, hay que educar a los varoncitos chiquititos, desde que están en la primera infancia, educarlo en la responsabilidad social de cuidar a la pareja, a la mujer, en todos los aspectos que garantizan la convivencia entre ellos y en todos los aspectos que garantizan el respeto a la vida y en la integridad individual de la mujer, primero hay que hacer eso, tengo 21 años diciéndolo en los medios de comunicación, no en privado, en los medios de comunicación tengo 21 años diciéndolo, pero nada, eso no le hace caso a nadie porque eso es muy reflexivo y no genera popularidad ni levanta emociones, por eso ni las feministas asumen ese discurso ni lo asume nadie, porque eso no levanta emociones y aquí la gente buscándola y buscando caer bien, eso lo dice lo que levanta emociones, pero lo que invita a la reflexión, no porque la reflexión es un esfuerzo que hay que hacer, pero hay otro aspecto que está convirtiendo al Ministerio Público y a la Justicia en aliado de esta golpiza, ¿cuál es el aspecto? Oh, señores, que cuando se producen estos hechos por una dependencia económica en el caso de los pobres o por un soborno en el caso de los que son ricos, de los que son nuevos ricos que son vendedores de drogas, ricos de lavado, de la droga y de la acción delictiva, eso sobornan a la mujer, le dan una buena cantidad de dinero y ella desiste de la acción judicial y el Ministerio Público no la continúa y puede hacerlo, la ley lo manda a que lo continúe, ese Ministerio Público por ejemplo de Baní que sacó al que le pusieron el abusador fue, le pusieron ese, ese nombre, a ese y todos los Ministerios Públicos del país desisten de la persecución penal Por una supuesta falta de interés Por una supuesta falta de interés Pero lo que ellos se convierten en aliado del abusador en aliado del que golpea a la mujer ¿Por qué? Porque todos los otros lo van a hacer sabiendo que se va a resolver así La justicia dominicana aquí está siendo manipulada por los hombres que le dan golpe a las mujeres Ellos la tienen a su servicio La mujer pobre, reitero, que tiene la carga de los hijos y que si meten preso al tipo ella no va a tener quien le dé cuarto El tipo que tampoco suelto le da nada Pero a lo mejor le da algo porque se da la realidad, se da en los hechos eso Y el otro que tiene viviendo en clase media a la mujer La soborna bien y ellas desisten Pero la justicia no lo persigue y ya garantizan impunidad ¿Y cómo van a reducirse los feminicidios y las golpizas a las mujeres? No se van a reducir nunca Porque la institucionalidad judicial es aliada de esos procesos De esos hechos punibles Esos dos elementos son los que determinan que aquí haya una epidemia de golpiza a la mujer por parte de los hombres El hecho de que no lo educan, se quedan en declaraciones Los que supuestamente son defensores de derechos de la mujer No plantean la solución de raíz Y quienes tienen que perseguir las consecuencias de esa realidad Entonces se convierten en aliados del abusador Un dejas o así, Madrid Sol 106.5 Con la mayor variedad de contenido Información, entretenimiento e interacción En una sola estación Cobertura total Disponible para ti en la radio Y en las plataformas digitales Somos Sol 106.5 La más interactiva El